Una cámara de videovigilancia registró el momento en que una joven emprendedora fue víctima de un juego de 10.000 soles. El hecho ocurrió en el sector del Trébol, en Guaral, donde marcas, o denominados marcas, interceptaron a la mujer que llegaba a su vivienda en un taxi colectivo, tras haber retirado el dinero de una conocida agencia bancaria. Los delincuentes realizaron un disparo al aire para finalmente huir a bordo de un auto de color blanco. Pese a que la policía activó el plan cerco de inmediato, no lograron encontrar.